Este podcast fue creado para seguir compartiendo el mensaje del bienestar animal y la manera tan importante en que los animales impactan en nuestras vidas. Ellos vienen no solo a acompañarnos, sino también a ser nuestros guías, maestros y espejos, regalándonos mensajes y enseñanzas importantes a quienes estemos dispuestos a escuchar y seguir evolucionando. Hoy te invito a abrir la mente y el corazón para encontrarnos en este espacio con nuestro lado más humano, donde cada vez seamos más humanos preocupados y haciendo el cambio, siendo cada vez más conscientes, más informados y sobre todo más y mejores humanos. Sé el humano que tu perro cree que eres. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Más Humanos. El día de hoy vamos a platicar un poco sobre mi experiencia en el tiempo que estuve rescatando perritos, también gatitos, pero la mayoría fueron perritos, y les quiero platicar un poco cómo fue mi historia. Todo inicia en el 2011, cuando, como ya les he comentado, llega a mí una publicación de un perrito y de ahí se desencadena algo en mí que simplemente ya no ve la vida igual. No quiere decir que antes no me importara, pero tal vez no se me había despertado ese otro sentido y de pronto, después de haber rescatado a Loki, ya no podía voltear a ver a perritos en la calle o que estuvieran en malas condiciones y seguir mi camino. A partir de ahí me dediqué a ayudarlos con lo que tuviera en mis manos y mis posibilidades. Tampoco era que me sobraba ni espacio ni dinero. Sin embargo, siempre encontraba la forma de darles lo que yo pudiera. Fueron más de 10 años, esto me lleva a haber rescatado ya a más de 200 animalitos y me siento muy orgullosa, pero también es un camino muy nostálgico porque ustedes se pueden imaginar también cómo te encariñas con un animalito que está en tu casa, que vive contigo, que se vuelve parte de la familia y que a su vez para él tú te vuelves su persona favorita, es el más agradecido. Incluso en situaciones donde teníamos que sanarlos y rehabilitarlos física y luego emocionalmente, pues obviamente era muy duro el momento de saber que ya estaban bien, ya estaban al 100 y entonces era momento de encontrarles la mejor familia. La verdad es que lo tratábamos de hacer lo más pronto posible justo para que, sobre todo ellos, porque al menos nosotros tenemos la conciencia de lo que está pasando, pero sobre todo ellos no se, pues sí, encariñaran tanto y que lo sufrieran tanto después. Sin embargo, pues eso tampoco dependía de nosotros. A veces nos requería tenerlos un poquito más de tiempo justamente por la rehabilitación, ya sea de algo de salud o algo emocional. Y bueno, cuando llegaba ese momento, pues era muy agridulce y era un momento de desprendimiento, de soltar, de dejarlos con amor, con la mejor energía. Y obviamente seguir en contacto con ellos y con la familia para saber de ellos, pero aún así era muy triste tener que despedirnos de ellos. Y había algunos que se quedaban incluso tan tristes que nos hablaban las familias para que pudiéramos irlos a visitar al día siguiente y así poco a poco para que el desprendimiento se fuera dando de una mejor manera. Entonces, pues bueno, esa parte también es muy nostálgica recordarla. Pero por otro lado, está todo el lado bueno, ¿no? El saber que los habíamos ayudado, que les habíamos cambiado inclusive la vida, tanto a ellos como a las personas, porque pues obviamente se vuelve ahora una unión especial entre ellos y estábamos, pues eso, formando familias y también se abría un espacio nuevo para que pudiera llegar otro nuevo. Entonces, para mí siempre fue muy importante el ser muy consciente de que no podíamos estarlos acumulando ni tampoco llevándome a todos los que viera cuando iba en la carretera o hacia algún lugar, porque hubiera sido imposible sustentar todo eso, tanto emocional como económica y físicamente. Entonces, tenía que hacerlo de uno en uno. Sin embargo, a veces se nos llegaban a juntar en casa, no sé, lo máximo que tuvimos ya contándonos perritos, a nuestros perritos, perdón, fueron como ocho o diez. Y recuerdo que esas semanas que estábamos así era porque a lo mejor era alguna camada o alguno que ya tenía más tiempo aquí y entonces llegaban otros. Entonces, era muy, muy lindo. Hoy que lo recuerdo, tengo esa sensación de que lo disfrutaba tanto y me daban ellos tanto o más de lo que yo les daba que se volvía, pues, ya muy difícil dejar de hacerlo. Y obviamente esto es algo que yo compartía con mi ahora esposo porque si no hubiera tenido su ayuda y él no hubiera sido como yo en ese sentido, pues hubiera sido muy difícil el poderlo hacer. Él es como yo en ese sentido, entonces, pues, nos ayudábamos y a veces los rescataba él, a veces los rescataba yo, a veces íbamos juntos. Pero realmente nos fueron años que lo hicimos y para nosotros hoy platicarlo y recordarlos y a cada uno de ellos me acuerdo perfecto de todos, de todos sus nombres, los tengo en un cuaderno especial. También hago seguimiento, pero bueno, ahorita les platico un poquito más de eso. Lo importante es platicar que todo surgió de la nada, todo surgió al hacerlo la primera vez y, bueno, siempre fui como muy consciente de tampoco hacerlo en volumen. Este tiempo que estuve haciéndolo, llegué a conocer a muchas personas que se dedicaban también a eso, a muchos veterinarios, a muchas personas en el medio de los animales y fui ganando cada vez más experiencia, más conocimiento y también veía a las otras personas cómo lo hacían y tomaba lo bueno y tomaba lo malo también para yo poder hacerlo de la mejor manera, ¿no? Porque sí llegaba a conocer personas que estaban tan saturadas y tan llenas de animales que ya ni siquiera era una calidad de vida para ellos. Eso también es muy importante. Hay refugios que están tan llenos y tan saturados que a veces hasta era mejor que estuvieran libres, ¿no? En la calle a lo mejor, obviamente no porque estuvieran sufriendo, sino que ellos podían hacer una vida pues normal y a veces si no ya están hacinados o en espacios muy reducidos, conviviendo con otros animales cuando a ellos no les gusta, etcétera. Entonces, es muy importante que si los vamos a ayudar lo hagamos de manera consciente, de manera respetuosa y pensando 100% en ellos y poco a poco y de uno en uno. Este ejemplo de mi historia nos puede demostrar cuántos, en qué cantidad lo podríamos hacer si todos pudiéramos poner nuestro granito de arena. Entonces, todo este camino y recorrido me hizo despertar una de las pasiones más grandes que fue el bienestar animal y poco a poco ir ganando muchísima más experiencia. Hay algunos casos que se quedan siempre muy grabados y no quiero dejar a ninguno afuera. Me encantaría poderles contar de todos porque la historia de cada uno de verdad es muy especial, pero no acabaríamos. Entonces, quisiera contarles nada más algunos para que también ustedes puedan escuchar estas historias y saber que llegaban en todo momento, de cualquier manera, y yo podía hacer algo por ellos y no me quedaba con las ganas. Entonces, por ejemplo, hubo un perrito muy especial para mí que se llama Jack, ya está en el cielo, pero a él lo más seguro es que lo peleaban, nunca estuvimos muy seguros, pero sí, sí, cuando lo rescaté me acuerdo que estaba lleno de heridas, traía literalmente la cabeza abierta, mordidas por todo su cuerpo. Entonces, nosotros pensábamos que iba a ser un perrito agresivo, pero para nada. Entonces, llegamos a pensar que a lo mejor era, se les dice sparring, odiosamente, a los perritos que utilizan para que los perritos que sí son más agresivos, pues entrenen con ellos, ¿no?, para hacer daño a otros. Entonces, yo creo que a él lo utilizaban para eso porque desde el día uno que lo conocí, de verdad, eran unas heridas súper profundas y yo se las curaba y él me permitía porque se veía que le dolía, se veía que se sentía mal, él se desvanecía también en mis brazos o en mis piernas y me dejaba curarlo. Él sabía que yo lo estaba ayudando y me hacía las miradas más hermosas que recuerdo y pues estuvo conmigo un par de meses en lo que lo pude recuperar y como a él no le gustaba convivir con otros perros, obviamente por lo mismo de la historia que tenía, pues tenía que encontrarle una familia que no tuviera más perros y pues así fue como lo dimos en adopción. Y así como él, pues hay muchos, pero era en cualquier lugar. Hay otro perrito que rescaté, llamado Bubu, que literalmente yo manejando tenía que parar en la gasolinería y ahí estaba. En medio de un montón de gente, entre los empleados, entre los clientes, entre los que entraban a la tiendita, un perrito muy pequeñito en la puerta, flaquito, esperando, sucio, debajo del bote de basura y nadie hacía nada. Es increíble. Entonces, a pesar de que yo ya tenía muchos rescatados y bueno, aparte iba a un lugar en donde pues no podía llegar con perrito, etcétera, pues ni modo, no lo pude dejar ahí y lo rescaté. Me costó mucho trabajo porque él tenía mucho miedo, entonces no se dejaba agarrar. Estuve como una hora, yo creo, entre que le compré unas salchichitas y le ponía agüita y él como que sí quería confiar, pero no. Y afortunadamente traía en mi camioneta porque bueno, obviamente ya con esta experiencia empecé a ver qué necesitaba cosas, entonces yo metí en mi cajuela literalmente una transportadora, un par de correas, un par de platitos, a veces premios, etcétera, porque sabía que siempre a donde fuera se iban a necesitar. Entonces, como yo venía preparada, pues con una correita lo pude agarrar y afortunadamente en cuanto yo ya lo cargué, ya él no me atacó, al contrario, como que me abrazó. Entonces, de ahí nos fuimos a la veterinaria y bueno, otra vez empezó ese camino de sanarlo y afortunadamente es un perrito muy feliz hasta la fecha, muy amado. No sé, así como él, también hubo otros, por ejemplo, Ramona, una perrita que rescató mi esposo porque en medio de una avenida de alta velocidad estaba ella en uno de los carriles hecha bolita, agachada, asustadísima. Se ve que había venido corriendo y que cuando llegó a la avenida ya se espantó y entonces, a pesar de que estaba bastante peligroso el tema, mi esposo pudo frenar el coche y se bajó a abrazarla, la resguardó y ella confió en él y entonces la pudo cargar y la metió al coche y pues bueno, esa también fue su historia de rescate. Traía amarrado un lazo en el cuello que estaba roto, o sea, se veía que se había podido escapar de donde estaba y obviamente con signos de maltrato, pero ella era una cachorrita, tenía más o menos seis meses pero era raza grande, entonces pues muy noble, hermosa, juguetona, afortunadamente encontró hogar y pues bueno, una de mis amigas la pudo adoptar. También otro perrito fue Morris, él era un perrito que íbamos nosotros manejando y de repente pues por una calle no tan linda había una tienda bastante sucia y se veía un perrito ahí amarrado a una cadena, a una reja, pero con un candado, un candado pesadísimo y una cadena pesadísima y era un perrito que estaba muy flaquito, pues no en los huesos pero casi, pero traía una abierta en la cabeza horrible, ya cicatrizada, un pedazo colgando incluso y era, cuando lo pude ver ya más cerca era un perrito boxer blanco y pues quienes saben de mi historia saben que tengo dos boxers blancos también rescatados, entonces fue pues algo súper fuerte para mí porque se parecía mucho a ellos, entonces definitivamente nos paramos y fuimos a a intentar zafarlo, sin embargo la persona de la tienda salió enojada a decirnos que qué hacíamos con su perro y le explicamos que no la estaba pasando bien, que se sentía mal, que tenía un semblante de enfermo, que seguramente todo eso le estaba lastimando, le dolía y pues bueno era una señora bastante cerrada pues cruel obviamente porque si tenía así a ese perrito pues que podíamos imaginarnos de lo demás, ¿no? Entonces desgraciadamente no pudimos hacer nada por él en ese momento pero la verdad es que no me lo podía quitar de la cabeza y un par de días después volví para ver si lo veía y si seguía ahí estaba peor porque estaba lloviendo y él ahí fue muy duro y la verdad es que lo único que se me ocurrió fue ofrecerle a la señora dinero para ver si así podía dármelo pero ella no quería ella decía que era el que cuidaba la tienda y bueno una serie de sandeses que la verdad ya no recuerdo y pues nos fuimos muy tristes de ahí pero sucedió algo milagrosísimo que fue que justo antes de subirnos al coche que ya veníamos pues muy decaídos de no haber podido lograr nada y que obviamente nosotros íbamos a seguir insistiendo se acercó un viejito con nosotros y nos dijo que si nosotros queríamos ayudar al perrito y pues le dijimos que sí y nos dijo que él nos podía ayudar a ayudarlo porque esa señora de la tienda era su hija entonces pues obviamente nos dio muchísima emoción le dijimos que por favor nos ayudara a hablar con ella que realmente nosotros lo que queríamos es que el perrito estuviera bien que si lo iban a extrañar o lo que fuera pues lo podrían seguir viendo en fin y él nos dijo no ella no lo cuida y no lo quiere yo sí y quiero que sea feliz y fue se los juro pues súper súper bonito poder platicar con él porque nos dijo obviamente más cosas pero se alió con nosotros y entonces nos dijo ahorita que está ocupada ella vengan conmigo y entonces desamarró al perrito y nos llevó como a una cuadra más o menos nosotros ahí bien arriesgados y nos metimos creo que su casa adentro se veía todo pues sí muy triste obviamente y las condiciones no eran las mejores para ellos y eso también es muy triste de verdad era un lugar que necesitaba muchísima ayuda y ahí había al fondo pues un postecito en donde me dijo él vive aquí siempre está aquí amarrado estos son sus trastes esta es su cadena este es su candado aquí está la llave y entonces nos la dio y cuando lo lo desamarramos de verdad fue no les puedo explicar esa sensación ojalá la puedan imaginar porque él sí sabía lo que estaba pasando el perrito sabía lo que estaba pasando y nosotros también y el señor incluso se se puso a llorar y lo abrazó y le dijo te deseo lo mejor amigo eso sí nunca se me va a olvidar y yo le dije que si le podíamos por favor dar algo de dinero pues para agradecerle también que nos ayudara pero también pues para ayudarlo y él dijo que no lo hacía por eso que no era necesario aún así nosotros se lo dimos y pues nos quedamos más tranquilos con eso y el perrito también le agradeció muchísimo a él o sea se abrazaron mutuamente y pues se vino ya con nosotros un perrito precioso por dentro y fuera lo curamos y a la fecha hoy vive también con una amiga este y es un perrito pues muy muy especial para nosotros y bueno así como esos también hubo otros casos en los que desprevenidos te toman estas situaciones recuerdo también que fuimos a un evento en Querétaro y a medio camino pasó en frente de nosotros una cachorrita caminando pero pero nos llamó mucho la atención porque se veía mal y entonces a pesar de que teníamos un compromiso y no podíamos hacer mucho en ese momento pues nos paramos y cuando vimos traía toda la espalda llena de bueno era una herida enorme lo más seguro lo que nos dijo el doctor es que era aceite hirviendo entonces por ahí había varios puestos de comida y yo creo que hay perritos que se acercan a pedir y tristemente hay personas de muy mal corazón que les hacen daño que les hacen maldades que abusan de esto engañándolos envenenándolos en fin una serie de cosas pues muy tristes de maltrato y yo creo que ella en algún puesto que se acercó seguramente se lo echaron porque se veía justo lo tenía en el lomo en una parte en la que no era tan accidental no podría ser que se metió por abajo y algo se le cayó no lo descarto pero por como se veía la herida más bien y por el terror que ella tenía de las personas se veía que había sido maltratada o torturada entonces nos las llevamos y pues ya ni fuimos al evento nos regresamos estuvo en mi casa curándose me costaba mucho trabajo limpiarle la herida porque le dolía mucho pero además no quería que la tocaran tenía mucho miedo son de las perritas que más trabajo me costó sanar físicamente íbamos ya era el veterinario y le poníamos todos los medicamentos y todas las cosas que podíamos y nos costó mucho trabajo que confiara en nosotros pero me acuerdo que un día ya me movía la colita y para mí fue como gracias ya sabes que sí lo hicimos por amor por ayudarte ya no me tienes miedo y eso para mí fue lo mejor y bueno logramos darle en adopción y es una perrita que espero que esté muy feliz también y bueno también hubo otras cosas otras aventuras por ahí de no no rescatando sino ya con perritos que yo ya había dado en adopción y que desgraciadamente pues ese es otro tema no todas las personas son buenos adoptantes pero a veces cuando empiezas o cuando tú sí tienes buena intención crees que todos son iguales y había personas personas que me decían ay claro dame a mí ese perrito y al rato ya no lo querían y mejor se lo daban a alguien o se desaparecían o cambiaban te daban una cara de todo está increíble y pásales tu casa y ya que les dabas al perrito ya bien cerrados ya no te contestan los mensajes ya no quieren que vayas a visitarlos o sea son varias cosas que la verdad sí sí me dieron muchísima experiencia pero pues obviamente tuve que pasar por malas para poder tomar esa experiencia y algunos perritos se les perdían hubo el caso de una perrita morita que la dimos en adopción yo no estaba muy seguro de dársela la verdad no me encantaba la energía de esta señora pero al final pues ella se portaba como bien con nosotros y con la perrita y pues conocimos la casa y se veía todo bien y la dejamos y pues estuve dándole seguimiento primero a los 15 días luego al mes y todo iba bien y de repente me dejó de contestar entonces pues yo no me quería preocupar pero ya tenía malas experiencias anteriores entonces yo ya era como súper angustiada ¿no? entonces le escribí de por favor si pasó algo dime porque me preocupa mucho prefiero saberlo y me puso bueno la verdad es que sí se nos perdió hace como 15 días este pero pues no te preocupes seguro está bien no 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 fue te lo juro horrible porque que sí mismo no solo no nos dijo no solo no nos tomó en cuenta ojo yo siempre que dejaba a los perritos les decía que por favor si cambiaban de opinión o pasaba algo o llegaran a tener algún accidente por favor me avisaran y que yo siempre iba a estar al pendiente ¿no? entonces sí me daba mucho coraje que no les importara ni siquiera esto no ya ni siquiera era por porque no tenían a quien ocurrir sino porque en verdad no les interesaba hacerlo entonces en ese momento bueno ella vivía no me acuerdo en qué zona pero no estaba o sea era una zona medio insegura y pues nosotros nos fuimos a buscarla y estuvimos cinco horas de mercado en mercado de tienda en tienda imprimimos volantes estuvimos no fueron más horas porque me acuerdo que llegamos en la mañana y ya se estaba haciendo de noche ya no aguantábamos las piernas estábamos muy tristes porque aparte era una perrita ya mayor era viejita entonces nos preocupaba mucho que lo hubieran atropellado o algo y era una perrita que cuando estuvo en mi casa dormía con nosotros en la cama o sea es una perrita que queríamos mucho a todos mis rescatados se podrán imaginar pero entonces era una culpa terrible y ya se estaba haciendo de noche y recuerdo que como era una zona peligrosa mi esposo me dijo ya nos tenemos que ir si quieres mañana regresamos ya pegamos carteles por todos lados fue hace 15 días a lo mejor pues ya le pasó algo ni modo tenemos que superarlo y estábamos justo en esas ya nos habíamos subido al coche ya estábamos avanzando y en eso sonó mi teléfono y fue una llamada que yo recuerdo muchísimo porque estaba segura en cuanto vi un número desconocido estaba segura de que alguien la había encontrado y nos estaba llamando por eso entonces cuando contesté era una señora que me dijo estás buscando una perrita que trae un collar así y así porque además yo siempre los daba con placa gracias a Dios de hecho han sido muchísimos mis adoptantes que por alguna situación accidental se salen y me han marcado y así los hemos recuperado ese es un gran tip y entonces me dijo trae una plaquita así tal 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 sí yo la tengo y entonces me volvió el alma al cuerpo y le dije oiga lo que pasa es que se perdió hace 15 días y me dijeron que la estuvieron buscando me dijo no nadie la ha buscado y yo no quise llamar al teléfono porque venía pues muy flaca venía asustada venía como mal cuidada entonces yo me imaginé que no la querían entonces pues dije como en en un mes y medio que la tuvo como le pudo haber cambiado así el semblante no quiere decir que ni siquiera la cuidaron nunca la quisieron y pues bueno el chiste es que la señora accedió a dármela y en cuanto la vi y la perrita me vio bueno abrazadas y la señora se dio cuenta de cuánto la queríamos y también ella nosotros y por eso nos la dio entonces esa también fue una gran historia y además de ella también me pasó con otros adoptantes lo mismo muy parecido la dimos se salió me avisan y estuvimos todo el día ahí sí ellos me ayudaron estuvimos todo el día buscándola y no la encontrábamos y ellos vivían por una zona de bosque entonces era muy difícil encontrarla afortunadamente traía un collar que yo le había puesto con placa pero ¿qué creen? en la noche cuando la encontramos porque también ya lo estábamos dando todo por perdido pasaban muchos coches por ahí en fin la situación no era muy favorable yo le dije a mi esposo no vamos por esta calle estoy segura que en esta calle alguien va a saber algo no sé qué sentí en esa calle ya habíamos buscado por todos lados y entonces al avanzar vemos una cafetería y salía de ahí de abajo de las mesas unas patitas traseras y una colita y dije ahí está es ella y si era me dio un gusto enorme y yo dije ay claro la están resguardando en la cafetería no claro que no la estaban asustando para que se fuera es increíble hasta donde llegan a veces las personas y entonces cuando la la le llamo y me ve y nos abrazamos y todo veo que ya ni siquiera traía el collar entonces alguien esto es increíble también alguien como era nuevo y estaba muy bonito alguien se lo quitó alguien se lo robó o sea ni siquiera fue de ay mira a lo mejor es de alguien y lo buscamos no simplemente se lo habían quitado para para algún otro perrito seguramente y la dejaron seguir su camino entonces así como esta tengo un millón de historias pero pues tampoco se trata de eso lo único que les quería contar es que se viven muchísimas cosas cuando cuando uno ayuda a los animales pero que vale 100% la pena y a veces no importa la raza porque yo les puedo decir que más o menos el 80% de mis rescates fueron perritos de raza y pueden ser también recién nacidos o sea he rescatado shih tzus bulldogs basset hound y razas espectaculares gran danés todos cachorros a veces no tan cachorros claro pero pero vaya siempre hay opciones para adoptar y la raza no no hace que lo quieran más o que lo cuiden más al contrario hubo también un perrito un bulldog que era nuestro vecino y pues no no lo querían estaba todo el tiempo en el patio a veces le dejaban comida a veces no y era un cachorro precioso precioso y afortunadamente nosotros teníamos acceso a él por medio de una rejita y pues bueno empezamos a hacerlazo con él a llevarle comida premios después platicamos con su familia para que nos dejara este pasearlo etcétera y con el paso del tiempo y los años porque me costó años un día me lo dieron un día la señora se tocó el corazón y me dijo sabes que aquí no está bien y yo sé cuánto lo quieren te lo regalo entonces ese tipo de cosas para mí eran súper súper importantes porque varias veces llegué a tener que pasar por eso de estar semanas meses o años detrás de las familias cuando sabía que estaban maltratados para que pudieran darme una oportunidad y tocarse el corazón y pues justo así en los rescates es como encuentro también yo a mis perritos entonces este camino me ha dado demasiado no sólo a mis perritos a Sansón Casco Maxi Shanti sino también esta misión esta pasión esta vocación y obviamente este plan de abrir primero Gufmeau ahora más humanos no sé qué siga pero todo ha sido por hacer esto desinteresadamente de verdad genuinamente disfrutándolo obviamente sufriéndolo también me acuerdo mucho que mi esposo siempre me decía si alguien viera todo lo que haces es que parece un trabajo y sería si te pagaran por hacer lo que haces ya serías como súper millonaria porque yo me lo tomaba tan en serio o sea yo tenía mi escritorio con mis cuadernos ahí estaban cada uno de mis perritos apuntados con expediente con toda la dirección de la familia con las fotos este les daba seguimiento periódico pero también los iba a visitar a veces en vez de ir al cine o a pasear yo prefería ir a dar el recorrido de las tres cuatro casas que pudieran estar cerca para ver algunos de ellos y de verdad era para mí pues un acto genuino de amor y que no lo hacía por eso sino porque realmente lo disfrutaba entonces desgraciadamente esta parte agridulce de darlos y de extrañarlos y todo pues no es tan mala como la otra de haberme topado con personas pues malas o a veces con malas intenciones no me pasó a mí gracias a Dios pero he sabido de personas que adoptan entre comillas para hacerles daño para torturarlos para matarlos para revenderlos para lo que se te ocurra entonces afortunadamente no me pasó a mí pero sé que pasa y es muy triste porque al final de cuentas ellos están ahí para que tú los ayudes y confían en ti y cuando tú no haces las cosas bien es lo que siempre hablamos que yo creo que siempre se regresa y pues bueno así como esto han sido muchísimas cosas y antes de despedirme yo quedé en platicarles un poquito de la historia de Loki mi primer rescate y pues yo quiero platicar también porque esta fue la primer persona en la que yo confié a la que yo le di un perrito rescatado mío mi primer rescate la primera vez que me enfrentaba a esto de conocer el maltrato animal y después el rescate y después la adopción y fui muy ingenua en confiar en una persona que levantó la mano para rescatarlo y que en realidad pues no resultó una buena persona Loki es un perrito que estaba en una casa y vivía amarrado en un poste sin agua y sin comida con otros perritos en el patio de la casa entonces estuvo así años cuando yo lo rescaté ya tenía el collar incrustado como cicatriz un semblante tristísimo y problemas severos de salud obviamente por la mala nutrición y lo más delicado que él tenía eran los riñones porque justamente por esta mala alimentación pues él ya tenía unas piedras gigantes hoy sé esto en ese momento no yo cuando veía que le costaba trabajo hacer pipí y que orinaba un poco de sangre obviamente todo el tiempo lo estuve llevando el veterinario que tampoco o sea todo se juntó tampoco era un buen veterinario entonces me acuerdo que le ponía sondas para pues según él meter un líquido y entonces que las piedritas se movieran no me acuerdo solo sé que él no la pasaba bien yo tampoco los dos salíamos llorando él lastimado pero pues nosotros hacíamos lo que el médico nos decía y al final de cuentas lo estábamos ayudando y él lo sabía se volvió tan agradecido y tan lindo conmigo pero desgraciadamente no me lo pude quedar porque yo tenía ya a Max mi perrito que tenía más o menos seis meses era un cachorrito y pues en ese tiempo Lucky ya era un senior más o menos probablemente unos seis siete años que se veía más grande todavía de lo que era por la mala vida que había llevado y de verdad intentamos muchísimo que pudiera convivir con Max pero no era demasiado para él y lo iba a lastimar o sea lo llegó a querer pues sí lastimar seriamente entonces pues en ese tiempo otra vez vuelvo a lo mismo no había todo lo que existe hoy como para poder yo haber hecho que se llevaran bien lo intentamos muchísimo pero no se pudo y entonces tampoco yo quería forzarlo y encontré a esta persona que trabajaba con mi esposo y que nos dijo ay claro yo lo yo lo adopto yo tengo otra perrita también cocker y pues necesita un compañero este ella ya está esterilizada a lo que ya lo habíamos esterilizado entonces con mucho gusto y me acuerdo que cuando lo fui a dejar fue tristísimo imagínense es la primera vez que yo me enfrentaba a esto ya llevaba tres meses conmigo más o menos y cuando cuando lo subí en su coche sentí algo pero en ese momento no sabía que era algo malo solamente sentí algo y dije claro es muy triste esto que está pasando de darlo y lo voy a extrañar y todo pero yo estaba tranquila porque decía lo voy a estar visitando y va a quedar con alguien pues más o menos cercano iba a estar bien y entonces en ese momento que lo subimos a su coche él me volteó a ver de una forma hoy sé que era la última vez que lo iba a ver pero en ese en ese momento pues yo pensé claro pues no conoce a la persona este no sabe qué está pasando y entonces bueno se fue y a partir de ahí estuvimos en contacto con él para saber cómo estaba qué necesitaba etcétera y él nos decía que todo estaba muy bien y le pedimos pues visitarlo y nos dijo ay lo que pasa es que este fin no voy a estar porque tal cosa ok y pasaban 15 días oh y este fin ay es que qué crees que me traje a Loki a Toluca y cosas así ah ok y así pasaron como tres meses de verdad con largas y largas y largas hasta que nos dejó de contestar y para colmo ya no trabajaba en donde trabajaba mi esposo entonces no sabíamos de él no podíamos dar con él afortunadamente no nos podía bloquear en ese tiempo y de otros números le llamábamos hasta que un día ya nos dijo ya dejen de buscarlo él se perdió hace mucho tiempo ya no está con nosotros no era un buen perro este se quería salir etcétera ¿no? fue tristísimo tristísimo porque aparte yo cada fin de semana me emocionaba ya es fin de semana le vamos a hablar para verlo este y pasaban y pasaban los fines de semana yo decía no ahora sí nos ha de extrañar muchísimo y cómo le explico ¿no? o sea yo estaba muy tranquila de que lo volvería a ver tenía una bolsa llena de cosas y que cada vez tenía más y más cosas para él o sea yo ya iba en Santa Claus para cuando lo pudiera ver y no nunca pasó entonces pues lo único que le podemos decir es por favor dinos cuándo fue que se perdió porque lo queremos buscar ah no apenas ayer o antier según él y entonces pues nos fuimos a hacer lo mismo que con la otra perrita este pero bueno esto fue hace ya 11 años era una zona también un poquito conflictiva y pusimos letreros por todos lados ahí sí nos hablaban a cada rato de que creo que es este creo que es el otro cuánto es la recompensa total nunca pudimos dar con él y solamente recuerdo que en una tienda que estaba cerca de la casa donde vivían una persona nos dijo ese perrito se perdió hace mucho ese perrito no se perdió ayer ni antier yo lo veía desde hace muchos meses afuera este entonces no 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 ya ya en verdad no no quiero ni recordarlo porque de verdad todo el tiempo estábamos encima de él preguntándole si estaba bien si todo iba bien o si podíamos ir por él si cambiaba de opinión que si necesitaban algo y él siempre nos decía que bien todo bien y pues bueno nunca lo volví a ver nunca lo encontramos fue súper triste me deprimí muchísimo y me costó muchísimo superarlo y cuando se me volvió a presentar la oportunidad de rescatar la pensé muchas veces porque no quería o sea sí fue un trauma para mí la pensé muchísimo pero en su honor encontré la forma de seguirlo haciendo y de no parar y nunca paré hasta el día de hoy no he parado y cada uno siempre ha sido en su honor entonces yo solamente puedo decirles que en mi experiencia lo más importante es confiar en tu instinto en la energía tener todos los datos de la persona donde vive su teléfono si puedes una copia de su INE o teléfonos de su familia realmente hacer un compromiso con ellos primero que te llenen un cuestionario responsable de adopción si alguien necesita un cuestionario por favor escríbanos a nuestras redes ya sea en Woofmeow o en Masumanos y con mucho gusto yo se los puedo dar es un cuestionario que las familias que realmente quieren adoptar y que realmente tienen el compromiso de darles una mejor vida lo llenan felices y se notan las respuestas que si quieren de verdad ser buenos adoptantes y así tú ya vas a tener varias opciones para decidir quién va a ser el más adecuado y aún así tienes que darlo con placa de datos que de preferencia traiga el teléfono de tu adoptante pero también el tuyo ya ven a mí cuánto me sirvió esterilizado porque muchas veces pasa que justo se te sale se te pierde cambian de opinión se cruza y ni te avisan entonces que sepan que tú puedes estar siempre para volver a recibirlos o si cambian de opinión o si las circunstancias cambian en su vida y por algo ya no lo pueden tener te lo den pero es muy triste que no lo hagan entonces por otro lado también hay que ver el otro lado si tú vas a adoptar si estás buscando un perrito si te lo va a dar ya sea una persona que es rescatista o va a ser una fundación o lo que sea también ten ese compromiso de ser un buen adoptante y de pensar en la historia tanto del perrito desde que se rescató como de la persona que lo ayudó porque ese vínculo es muy fuerte y de verdad se necesita mucho amor para darlo en adopción no te puedes quedar a todos desgraciadamente si yo no hubiera tenido ya todos mis perritos hubiera tenido a más pero no me podía quedar a todos entonces por favor si vas a adoptar piénsalo y que sea un gran compromiso y nunca te olvides de la persona que te lo dio porque siempre en su corazón pues lo que quiere es saber que está feliz y también el perrito o gatito te lo prometo que se acuerda de esa persona porque al final es quien le cambió la vida y para él sería muy bonito que lo pueda visitar entonces no les niegues esa oportunidad yo tengo claro que sí adoptantes extraordinarios que a la fecha sé de ellos y les escribo o si puedo los visito hay muy pocos que son realmente que me quito el sombrero hay una adoptante mía que desde hace muchos fue incluso del país y ella solita ni siquiera yo tengo que buscarla ella solita no pasan más de seis meses y me manda una foto en donde la está pasando increíble y nada más para agradecerme y de verdad esas cosas son me hacen el día me hacen la vida yo creo entonces desgraciadamente tengo muchos malos adoptantes sobre todo al principio de mis rescates pues porque confías y lo intentas dar de buena intención y crees que todos lo están haciendo igual pero pues desgraciadamente no y pues bueno también están otros adoptantes que una vez que ya lo tienen pues como que ya este les da flojera darte explicaciones y todo entonces por favor sean un poquito más empáticos si estás escuchando esto y adoptaste a tu perrito con alguna persona o en alguna fundación ponle pausa y mándale una foto y dile que está súper bien porque se los prometo que es la mejor mejor recompensa que puedes tener y pues bueno eso ha sido un poco mi historia en este tema de los rescates hay muchas formas de ayudarlos quisiera despedirme con este mensaje no necesariamente tienes que ir por la vida agarrando al animalito que te encuentras si no puedes porque no tienes los recursos o no tienes el tiempo no tienes el espacio o no es tu casa o lo que tú gustes es muy importante que sepamos que siempre hay formas de ayudarlos le puedes dar alimento le puedes dar agua le puedes dar una caricia y a quien sabe cuánto tiempo tiene que no lo acarician tal vez nunca lo han acariciado le puedes dar resguardo del clima o de alguna situación si hay cohetes si lo que sea si te sobra ese espacio en la cochera o afuera de tu casa o dentro de tu casa mejor aún darle resguardo puedes difundirlo tomarle fotos a ver si alguien lo puede adoptar y bueno por supuesto si puedes rescatarlo te lo prometo que nunca te vas a arrepentir de eso y que siempre no importa el perrito que sea o el gatito que sea la edad que tenga la raza que sea siempre te lo juro que siempre va a haber una persona que está buscando a un perrito así o a un gatito así y que puedes hacer que sus caminos se encuentren y de verdad que dar eso no tiene precio entonces espero que les haya gustado mucho estas historias después podemos platicar más por favor díganme si quieren algunos tips si si me estás escuchando y tú rescatas te mando un abrazo eterno porque sé lo lo agridulce que puede ser pero gracias por hacerlo nunca dejes de hacerlo y si también puedes seguir haciendo que otras personas lo hagan e inspirarlos pues creo que no hay nada mejor que eso muchas gracias por haberme escuchado nos vemos en el siguiente episodio y les mando un beso